¡Hola, fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien hoy, de lo mejorcísimo. Hoy no me acuerdo ni qué día es, pero espero que estén teniendo un muy bonito día. Y va a ser mucho más bonito porque hoy hay video nuevo. Veo un caso que está sonando mucho en redes, muchísimo. Yo se los voy a platicar, después les voy a decir mis comentarios. Pero como siempre, yo les dejo la decisión a ustedes de si creen que esto sea verdadero o no. Ya con el tiempo veremos si sí o si no. Como siempre, en casi todas las historias y casos que hay como en internet, ¿ok? Pero bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de un caso de un tiktoker llamado Mau López. Me parece que es de Yucatán. Yo creo que algunos de ustedes ya lo conocerán. Algunos no, pero bueno, yo aquí les voy a platicar solamente el caso que está experimentando justo ahora. Literal, los videos de él tienen a lo mucho dos días. Así que todo es como muy, muy nuevo. Y bueno, entonces bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse para que sean parte de la familia fantasmita. Y para que yo esté muy contenta, incluido Choc. Hoy no está Millie, pero creo que está tocando la puerta. Ahorita como que escuché. Ahorita vemos. Pero bueno, y recuerden seguirme en mis redes. Tengo en Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. Siempre por ahí estoy pues poniendo cosas en todos lados. Así que por ahí me pueden seguir. Y bueno, voy a hacer una... ¿Cómo se llama? Una encuesta, una trivia en Instagram, en Instagram. Entonces por ahí también pueden seguir. Subo mucho Reels. También en TikTok les acabo de contar varias cosillas. Así que bueno, por ahí les dejo más contenido. ¿Y qué les parece si comenzamos de una vez con este video? Porque no sé qué tan largo esté. No sé qué tan largo me vaya a quedar el video. Pero sí está un poco extenso. Así que adelante con este video. Ok, fantasmitas. Entonces como les dije, este es un caso de un chico llamado Mau López. Ok. Tengo entendido que Mau López hace videos como más que nada como comedia. Pues sí, así como videos, vlogs, ya saben. De ese estilo. Y es por esto que de repente como que brincó mucho que empezara a hacer como esta... O sea, bueno, estos videos, este tipo de contenido. Porque no es su contenido habitual. Y sin embargo está teniendo como... Pues sigue como mucha tensión respecto a lo que le está pasando. Bueno, contexto. Mau vive en... O sea, así a orilla de playa. Entonces tal cual sale del patio a su casa y ya está ahí en la playa. Pues el mar y todo ahí, todo muy bien. Entonces todo comienza con un video donde él está diciendo... ¿Saben qué? Me quedé solo en mi casa porque vive con sus papás y su hermano. Y no hay gas en mi casa, no hay nadie y pues yo tengo hambre. Entonces procede a hacer o a intentar hacer una fogata en la playa. Como pues varias personas lo hacen. Esto es como una actividad... Pues común. Que hagan fogatas en la playa. Y pues dijo, me voy a hacer una fogata aquí en la playa y me voy a cocinar algo. Está bien. Muy bien. Entonces pues lo que hace es hacer un hoyo. Obviamente primero como para ahí poner las cosas para hacer su fogata. Pero algo raro empieza él a decir ya que dice... Hay un señor como por ahí viéndome. ¿Desconozco? Yo me imagino que sí. O sea, según yo, pues propiedad privada puede ser como de tu casa para allá. Pues cualquier persona puede pasar ahí por la playa. Entonces él dice, hay un señor viéndome por allá. Por allá. Y no, yo no alcanzo bien a ver el señor. Simplemente dice que está como escondido, pero que lo está observando. Cuando él sigue pues haciendo su hoyo para continuar con su tarea de hacer su fogata. O sea, topa con algo que piensa que es una piedra, ¿no? O sea, ahí en la arena está escarbando y piensa que es una piedra. Pero no es la piedra. Y se escucha que el señor que estaba por ahí le grita algo. Así que vamos a ver. Está el señor como detrás de esas plantas que están ahí. No sé qué pedo, pero bueno. Vamos a seguir haciendo el hueco para después tirar la leña, prenderla y luego calentar esto. Aquí viene lo bueno. Topé con algo. Creo que topé con la piedra. Ay, tope con la piedra. De mejor no era una piedra, era una caja. Literalmente una caja. Cuando empecé a hacer el hueco, ya alguien había hecho hueco aquí, pero para mí fue enorme. Mucha gente hace fogatas aquí. Es una bolsa de basura, creo. ¿Eh? ¿Ya está? ¡Pócalo! No entendí qué dijo. Ok, eso les puso la parte como más relevante, que es lo último. Ok, ahí es donde empieza todo. Ya que ustedes escucharon la voz del señor que le dijo así como, ¡ay, déjalo, déjalo! Pues podemos suponer lo que él también supuso, que es que este señor fue quien enterró estas cosas aquí. A pesar de que no estaban como muy, ya saben, muy al fondo, pues no sé, o sea, a lo mejor lo acababa de enterrar o por ahí lo estaba cuidando. Pero todavía no tenemos el contexto de qué es lo que estaba pues ahí, en el hoyo, ¿verdad? Entonces Mau lo que dice, ¿saben qué? Estoy solo, o sea, no me voy a arriesgar, a lo mejor esta persona es alguien peligrosa, no sé. Mejor me voy a mi casa y le voy a hablar a mis papás para decirles la situación y pues que me vengan a ayudar a ver qué voy a hacer. Entonces con su papá le dice, mira, pues ahí está el hoyo, ahí era donde estaba todo. Y no sé qué, su papá le dice, ok, mejor mañana en la mañana vemos qué onda, porque ahorita igual el señor puede seguir por ahí, igual puede ser pues peligroso, como les digo. En ese inter, entre que descubrió esto a que fuera el otro día, subió uno que otro video así diciendo, uno como de comedia, o así como jugando con lo que era el caso de que tenía miedo y demás, y otro diciendo de que es que no puedo dormir, puedo estar pensando lo que hay ahí, lo que me dijo el señor, o sea, no tengo idea qué es lo que hay ahí, pero pues sí me causa como miedo, pues a ver que está ahí tal cual, o sea, se ve que está a unos cuantos pasos de donde es su casa, y que eso sigue ahí, o sea, no, no tengo idea por qué no me dejó agarrarlo, o qué es lo que hay, total. Al día siguiente va con su hermano a desenterrar lo que hay ahí, pues ya con luz de día, ya todo como más seguro, si hay alguien por ahí, pues pueden escuchar, ver si, pues sí, si alguien se acerca, ¿no? Entonces van y escarban y descubren ciertas cosas, vamos a ver el video para que ustedes vean qué fue lo que sacaron de ese hoyo. Me acuerdo que no era mucho lo que estaba enterrado, pero claramente el señor lo tapó ayer. Ya llegamos, ya llegamos, sí está aquí. La niña, obviamente no la estoy tocando, la estoy tocando con mis guantes nada más, y vamos a jalar a ver qué viene desde ahí. Viene esta bolsa que fue la bolsa que saqué ayer. Bueno, claramente sí estaba la muñeca ahí, pero hay más cosas enterradas que ahorita voy a sacar. Bueno, aquí está Rolo excavando a ver a qué llegamos a la caja. Ya topamos con la caja, vean esto. Aquí está la muñeca y estamos topando quién sabe qué hay ahí. Bueno, ya topamos con la caja, ahorita la vamos a sacar. Está llena de cosas raras. Ok, entonces, aquí otro detalle, es que en el inter... O sea, ya que sacan todo y que suben ese video principal, sube otros videos de comedia, lo cual, pues, se me hace extraño, pero bueno, tal vez quiera aprovechar la situación para hacer más contenido. O sea, ya sacar un video, a lo mejor puede sacar tres o cuatro que están teniendo ahorita. Todo su contenido está teniendo muchísima visualización, entonces cualquier video que él subía respecto al tema que viera la gente, como que tenía que ver con el tema, pues ya, o sea, millones de visitas, ¿no? Ok. Entonces, bueno, les digo, hace esos dos videos como entre comedia, con la situación que está ocurriendo. Y bueno, total. Entonces, ya. Él dice, pues traemos guantes, nos estamos tocando todo, porque la gente le empezó a decir, es que es brujería y es brujería. Y él como que malentendió. O sea, bueno, más bien, el comentario que él responde en otro video es, es brujería. Así tal cual le dijeron, eso parece brujería o es brujería. Más, no le dijeron, te están haciendo brujería. Y él se lo está tomando como, me están haciendo brujería o no se están haciendo brujería, pero, pues creo que no. En caso de que sea brujería, pues a lo mejor ni siquiera era para ellos, ellos. Pero bueno, mientras están descubriendo ahí lo que está en la caja, él, más que como que graba el mar y dice, miren, hay un montón de pescados, bueno, más bien de peces, muertos, y el mar está rojo, desconozco si esto es como algo normal del mar. Me imagino que en algún punto las algas rojas, no sé. O sea, puede haber una explicación científica, no porque haya una caja enterrada ahí a unos metros del mar. Pues el mar, o sea, bueno, se van a empezar a morir los peces y el mar se va a poner rojo, ¿verdad? Creo yo. Bueno, entonces seguimos y vamos a ver los videos de lo que encontraron en esa caja. Porque era la muñeca, una bolsa y una caja llena de cosas y de arena. Entonces vamos a ver este video. Comenzamos sacando estos dos que ya los habíamos visto. Hay una boya, una cadena y encontramos un libro, creo. Ah, no, es un VHS. No sé si tiene grabaciones, pero lo vamos a checar. Está ahí todo bien. Ellos siguen diciendo, no estamos agarrando nada, pero ya lo metieron a su casa. Así como que sin pensarlo mucho, lo metieron a su casa para seguir grabando videos. Recuerden que cada toma que hay, o sea, de que ya vamos entrando, no sé qué, pues es una toma preparada, obviamente, para el video. O sea, es de que, a ver, coloca la cámara ahí, ponle play, o bueno, ponle grabar más bien. A ver, ahora sí vamos a entrar, ¿me entienden? Yo estoy de acuerdo, está haciendo videos y pues tiene que grabar bien, ¿no? Pero bueno, no se ve como a lo mejor algo tan asustado, sino más bien más preparado. Generalmente, cuando alguien está grabando algo que no espera que esté pasando, pues va la grabación así, de repente bajas, subes el celular, porque no estás esperando que eso pase, y acá pues se veía mucho, mucho más producido. Bueno, entonces, bueno, ellos siguen con guantes, agarrando las cosas y demás y hasta ahí. Entre esas cosas, ya vimos que sacaron un VHS, que son estos cassettes, que la gente como yo veíamos cuando éramos niños, eran los DVDs de antes y pues están muy viejos, o sea, realmente es que ahorita ya es difícil encontrar un VHS o una maquinita donde ponías el VHS para verlo en la televisión. Entonces, él dice, pues no sé, lo voy a tener que llevar a conseguir un VHS o a revelarlo porque pues yo no tengo un VHS. Les digo, es difícil ya conseguir uno. Entonces, hay otro video en medio antes de que nos diga qué existe, qué es lo que hay en el VHS y dice que el vigilante les está diciendo, oigan, hay un señor en la entrada de ahí de su casa y dice que quiere entrar, son las 12 de la noche como vemos y ellos van a ver y dicen que ya no ve nada, como que el señor ya se fue, pero se ve una sombra ahí como a lo lejos. Les digo, según yo, la playa es pública más no puede entrar ya propiedad privada que son las casas a pesar de que estén pues ahí a orilla de playa. Entonces, bueno, o sea, técnicamente sería un delito que se metiera a su casa más no que estuviera caminando por la playa. Ok, entonces, ya nos quedamos con que Mau lleva con un señor que hace este trabajo que les digo, revela, o sea, ve qué es lo que hay en el VHS y te lo pone en un DVD o en lo que es en una memoria donde tú lo puedas checar mejor, o sea, como más accesible que un VHS. Hasta ahorita, hace cinco horas subió el último video donde nos dice esto y todavía no dice él, o sea, todavía no revela lo que hay ahí en el VHS hasta ahorita. Digo, el último video que subió fue literal hace cinco horas entonces, bueno, suponiendo que es de aquí a que yo estoy grabando esto a que lo edite y lo suba, más bien a que lo edite, no ha subido nada, hasta aquí voy a dejar este video, perdón, y en caso de que lo suba pues lo voy a poner a continuación con lo que según hay en ese VHS, ok. Bueno, entonces, aquí les dan algunos puntos que yo quiero decir, ¿no? Número uno, pues lo que ya les platiqué, o sea, se ve como un poco más armado y demás, lo cual está perfecto, les digo yo, no me molesta, mientras a mí me entretenga, no me molesta, ok, entonces, hay que entender esa parte como de que hay gente que se dedica a hacer entretenimiento como una película, pero en redes y está totalmente bien, cumple con su función que es entretener a la gente, ok, generar tensión, generar de que los ojos te vean, eso es el punto de esto, pero bueno, para las personas como que dudan si sí o si no, les digo, yo en el primer video sí dije así como que órale, o sea, puede ser porque es una situación que puede pasar, ¿no? Ya después, ustedes saben lo que yo siento cuando las personas empiezan con like para parte 2, sígueme acá para que vean, bla, bla, eso es como de que pues sí, para la atención que estás generando acá puedes llevarla a otra red social que te puede beneficiar, en este caso que sería Instagram y él sigue diciendo todo lo voy a subir a mi Instagram, ¿por qué? Porque la gente que está viendo estos videos automáticamente van a ir a buscar y esperar y a seguir allá por Instagram y también él dice, bueno, José yo me metí a su Instagram, chequé sus historias y también está agradeciendo como todas las visitas que está teniendo a sus stories últimamente y pues les digo, es precisamente pues lo que se quiere generar a lo mejor con este tipo de historias pero no sé ustedes cómo piensen, yo estaba leyendo los comentarios de sus videos y algunos decían como de que al principio sí le creían y después como que ya lo están dudando pero no sé ustedes qué opinan, pues no sé, díganmelo en los comentarios y en caso de que sea una RG les digo, no pasa absolutamente nada, está cumpliendo con lo que es entretener como una película y ya, eso es todo pero bueno, fantasmitas, me gustaría de todos modos leer sus comentarios los que no mencionan nos estamos viendo al siguiente les mando mil mil besos y pues vamos a ver qué sigue con este caso besitos, bye chau 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 ande y y y y y y y y Gracias.